¡Oh, Rupert! ¿Has visto qué pincelada tan exquisita? ¿Por qué a mí no me sale igual? ¡Oh, no te preocupes, Currid! Seguro que es porque he utilizado un pincel dinámico que imita suave tacto de un Winsor & Newton, fabricado con los pelos del culo de un unicornio. Pues solo he usado tres pinceles que vienen de serie con el Photoshop. ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy JS Linares y hoy vamos a hablar sobre los pinceles, sobre cómo configurarlos tanto para boceto como para pintar. Este vídeo tenía pensado hacerlo en dos partes, una dedicada exclusivamente al boceto y la otra a pintar en digital, pero es que es tan fácil y es tan corto que lo hago en un solo vídeo y a otra cosa. ¿Será que no hay temas de los que hablar? Y también con este vídeo quiero desterrar la idea preconcebida de que si no tienes el último pack que está vendiendo no sé qué artista de pinceles que emulen el goteo de los óleos y mierdas de estas, pues como que parece que no puedes obtener grandes resultados. Pues os diré una cosa, que yo en toda mi carrera solo he utilizado como unos cuatro pinceles y ninguno lo he pagado. ¡No, pero es que he visto en un tutorial que se necesita un pincel dinámico para imitar el movimiento de las nubes! Pues a ver si será que no sabes dibujar nubes. Bueno, no me enrollo más. Volvemos a poner las gafitas de Profesor Jordi y vamos al lío. Muy bien, pues ya estamos aquí en el escritorio. Vamos a abrir el Photoshop que yo ya tengo el lienzo aquí preparado para enseñaros todo lo que tenéis que saber sobre los pinceles. Que por cierto, ¡truco! Mirad, cuando el lienzo está así en blanco y tienes que bocetar durante mucho rato, puede que tu vista se resienta mucho. Así que un truco muy bueno es crear una capa, la pintamos de negro con el pote de pintura y luego le bajamos la opacidad más o menos a un 40%. De manera que el tener el lienzo de color gris nos permitirá también bocetar, ¿veis? Y pintar y hacer lo que queramos, pero nuestra vista no va a resentirse. Así que, ¡hala! Aquí, truco gratis. Hay algunos que harían un vídeo de 10 minutos solo por explicar esto. Muy bien, al lío. Pues aquí tenemos nuestro querido pincel. Que por cierto, hay muchos que he visto que utilizan la herramienta de lápiz. Esto es que olvidaros de ella. Es que no sirve para nada. Siempre vamos a trabajar desde los pinceles. Le damos a clic derecho y aquí se nos va a abrir todas las posibilidades de pinceles que tenemos. Mirad cuántas, mirad cuántas y cuántas que nunca voy a utilizar en mi vida. Porque el único que vamos a utilizar para el boceto va a ser este de aquí. Este o este de aquí arriba. Que prácticamente es que es lo mismo. No notas la diferencia. Así que le damos. Patapín. Salimos. Y ahora os voy a enseñar los parámetros que realmente son importantes de tocar. Primero y muy importante, ¿vale? Es tener la sensibilidad de la punta activada. ¿Por qué? Pues porque si esto no lo tenemos activado, ¿veis? El trazo es uniforme. Y esto no nos interesa. Nos interesa la sensación orgánica como si tuviésemos un lápiz o un pincel. ¿Veis? Que cuanto más aprietas, más tinta. En este caso, deja en nuestro lienzo. Si no tenéis la última versión de Photoshop que se activa mediante este botón, pues simplemente tenéis que ir aquí a pinceles. Y aquí donde pone dinámica de la forma, ¿vale? Simplemente tenéis que activarlo. Y de aquí y poner presión de la pluma. Y ya está, ¿vale? Simplemente. No os comáis más la cabeza. ¿Veis? Y aquí tenéis el diámetro mínimo, ¿vale? Si queréis que el efecto sea más agresivo o menos. Yo, en mi caso, lo tengo al máximo. Y ya está, porque me va muy bien. Y luego lo importante son los conceptos de opacidad y flujo. ¿Cómo influyen cada uno de ellos? Pues lo vamos a ver aquí. Voy a poner el pincel a un tamaño grande para que se aprecie bien lo que os estoy diciendo. Ahora mismo tenemos la opacidad y el flujo al máximo. Ergo, ¿veis? Nos da un efecto con un pincel de tinta muy cargada. El flujo, básicamente, es la carga de tinta. Cuanto menos flujo, más bajo lo tengamos. Mirad, ¿veis? Queda como más, menos cargado de tinta. No confundir con la opacidad. Que la opacidad es simplemente, por ejemplo, si tenemos un flujo al máximo y la opacidad casi al mínimo. Mirad, ¿veis? Evidentemente la carga es menor, pero no da esa sensación orgánica ni los difuminados que se crean en el otro pincel. Cualquiera de estas variantes es válida para la función de boceto. Lo interesante de todo esto, y en resumen lo que nos importa, es que a la hora de encarar el boceto, por ejemplo, yo ahora siempre el flujo me lo pongo bajo y un poco la opacidad también, ¿vale? ¿Y qué conseguimos con esto? Lo que podemos pasar varias veces el pincel hasta conseguir la forma deseada. ¿Veis? Lo bueno del boceto es que es un momento del dibujo en el que no hay que pretender buscar una forma perfecta, sino que poco a poco, a medida que vas haciendo tus trazos, tus pinceladas, o dile como quieras, es como que poco a poco vamos buscando, vamos encontrando la forma deseada. Pero fijaros que no estoy intentando hacer una línea perfecta que quede bien. No, no, hay que darle esta espontaneidad en el momento y ya está. Mira, para que os hagáis una idea de lo que es un boceto mío, aquí os voy a desentrañar los secretos de mis dibujos. Este es un autorretrato que me hice yo el otro día. Pues fijaros, ¿veis este resultado? Por cierto, este dibujo, tal y como lo veis aquí, está hecho solo con dos pinceles, ¿vale? Con este, y con este que es el de sombreado, que lo vamos a ver luego en el apartado de pintura. Pues fijaros, ¿estáis listos? ¡Pum! Mirad esta bazofia de boceto. Pues así empezó, así empezó el dibujo. Así, con trazos sucios, pero vas buscando, vas buscando la manera, y luego, pues, ¡pam!, ya le metes, ¿ves? Bajas la opacidad del primer boceto, le bajamos la opacidad para abajo, y luego, pues vas definiendo, vas trazando mejor las líneas, y después de este, otro, y hasta que quede, pues, perfecto, y ya está. Es lo bueno del digital, que no gastas, no gastas, simplemente capa, capa, y otra capa, y más capas, hasta que el resultado sea el que estás buscando. Y ya está, sin comerte la olla, y todo con ese pincel. Y estoy intentando buscar, a ver, si encuentro el otro... ¡Tío, es que hay más capas aquí que la madre que me parió, tío! Es que, bueno, es que es el secreto, de hecho, esto cuando hagamos las prácticas os lo voy a enseñar, porque el secreto del digital son esto, es saber trabajar bien con capas. Es que te da la vida. Vale, ya está, creo que ya he dado con él. Vale, después del primero, del segundo, aquí está el tercero. Voy a borrar el otro. Fijaros, ¿veis? Aquí, como el boceto cada vez está más perfilado, más definido, pero todo el rato estoy utilizando estos pinceles, este pincel, concretamente este. Y hasta aquí, mis queridos amigos, todo lo que necesitabais saber sobre los pinceles para bocetar. ¡Hala! Las de horas que os he ahorrado, ¿vale?, moviéndoos por el menú de pinceles. Ya está, no os comáis la olla, este de aquí, chim pum, ya está. Lo metéis ahí, tan fino como queráis, y a darle caña. Muy bien, y ahora vamos con los pinceles para colorear, ¿vale?, para darle color y vida a los dibujos. ¿Y cuál es el primero de ellos? ¡Sorpresa! El mismo con el que he hecho el boceto. ¡Exacto! El mismo. Es que utilizo el mismo, este mismo dibujo que os he puesto de ejemplo antes, lo he hecho con este pincel y con el de difuminar. Y ya está. Simplemente, a la hora de pintar, pues, le pongo el flujo de la opacidad un poco más elevados. Aún así, raro es que utilice el 100%. Normalmente, siempre juego un poco a tocar estos dos parámetros, simplemente para darle esa sensación, la que os decía, más orgánica. Porque normalmente un pincel, a no ser que lo tenga súper cargado de tinta, pero, ¿ves?, a mí me gusta que se note, que traspúe la pincelada, que se note. Y esto simplemente se consigue, con estos parámetros, ir jugando, ir bajando, bajándolos un poco, ¿veis?, para conseguir esta sensación, ¿veis?, de difuminado, ¿no?, de que se vayan creando estos semitonos entre ellos, ¿vale?, para generar, ¿veis?, pues, esto podría ser perfectamente, pues, agua, ¿no?, agua cayendo, pues, le vas dando y con esto consigues, ¿veis?, esta sensación orgánica, como de pincelada, si fuese agua, pues, no sé, tendría por aquí algún brilli-brilli, ¿veis?, ala, fijaros. Y así se consigue, ¿veis?, esta sensación, se consiguen estos tonos gracias a un flujo y a una opacidad un poco más bajos. Y esto solo se consigue, pues, con este pincel de aquí, ya está, viene de serie. No tenéis que comeros la cabeza. Y, en cambio, fijaros qué efecto más chulo, más guapo, se puede conseguir. Luego también utilizo este otro pincel, que este, por ejemplo, vamos a poner otra capa, haremos, para que se vea también un poco rápido el efecto, haré un boceto rápido, por ejemplo, de una pelota, y con este pincel que os digo, vamos a poner aquí, por ejemplo, que es el pincel de difuminar, que es justo el que está aquí arriba, ¿veis? Y aquí, por ejemplo, si lo ponemos un poco más grande, pues podemos conseguir, ¿veis?, un efecto de difumino muy logrado. Aquí, por ejemplo, y ahora ponemos, para darle a las sombras, un poco más oscuro, y es cuestión, pues, de ir trabajando. Y, por último, os voy a enseñar mi última arma secreta, bueno, secreta, que viene por defecto aquí, y os pongo de ejemplo el propio logo de Trazomar, porque no lo utilizo en todo el logo, pero sí en la piel del pulpo, para conseguir esta sensación como, un poco más como de óleo, de hecho, el pincel que voy a utilizar, que os voy a enseñar ahora, se llama, es el pincel para óleos, pero que viene gratis, ya está, viene con el Photoshop, simplemente desplegamos, nos vamos para abajo, y es un pincel mezclador, ¿veis?, aquí, que pone óleos reales, Kiele, 0-1. ¿Veis?, los pinceles que llevan esta gotita aquí son pinceles mezcladores. ¿Qué tiene de particular estos pinceles? Pues una cosa súper chula y que va a conseguir un efecto, justamente como el que se busca cuando se pinta en óleo, que es que los colores se mezclen cuando aún están húmedos, cuando aún están vivos y brillantes. Y ahora vais a ver el efecto. Por ejemplo, si estamos pintando y de repente, pues le ponemos otro color encima, es como que mantiene el color siempre fresco, ¿y veis? Cuando pones otro color, ¡guau!, fijaros qué chulada, como los colores se mezclan entre sí, y además le da un poco esta textura como de lienzo. Y puedes conseguir, pues, efectos, la hostia de guapos, ¿veis? Y puedes jugar con las medidas, pero consigue un efecto de mezcla súper chulo. Ahora ya sabes cómo sacarle jugo a los pinceles que vienen por defecto en tu programa y que no hace falta gastarte ningún dineral en ningún otro tipo de pincel. La auténtica fuerza de un artista está en su mano y en su cerebro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que si viene alguno a deciros, a contaros historias sobre pinceles, pues le paséis el vídeo y decís, y le chapéis la boca y decís, mira, este, este tío, tres pinceles y le sobra medio. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!